ah qué pasa? tenés hambre no? si, por qué? osea ese plato como si fuera para 5 personas, perdón no, lo que pasa es que aquí tengo 3 comidas en una, mira, tenés 3 patas mamá, metes una que sea acá, traes una para acá papá, no comas con vosotros no, es una broma, no? no está buena, dale hey! no, 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 dos patas, dos patas y dos patas no! super ser tu papá no, no no,ähän si no ni mentira no paro ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah eh 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 ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah. aah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah ah-ah